La batalla definitiva para matar al ser falso interior y salir victorioso de la revolución espiritual Vas a sufrir daño si te piensas que eres nada Piensa que eres todo y muy posible, acabes solo Transparencia y humildad, valoradlos como el oro No piensas quien eres, tal vez seas como el agua Fuego pal que tacha, fuerza pal que lucha Valor para el que empieza cuando todo se derrumba Naipes, así son las pirámides de frágiles Inés, tabilidad es silo, falso, abunda Si mi largo cuesta lloro se pone cuesta arriba Subiendo pierdes peso y ganas autoestima Esta modesta gesta, la entereza y la constancia Saciarán bien el volcán de tu temor a la distancia Visto puro ímpetu en los desfavorecidos Maldad en el espíritu, en los más abastecidos Será que los billetes traen consigo la amargura Consiguen profanarle la aura a una cultura Luego es pura hambruna lo que dejan a su paso Exceso niños ricos destinados al fracaso Vamos, digan que me excedo y no es pa' tanto Digan que este mundo no lo dominan los bancos Sé que cuesta mirar el miedo de frente Sé que ya cuentan con eso los de arriba El poder para redimirse reside en la mente Y nadie va a venir para vivir por ti la vida Sé que nunca ha sido nada fácil valorarme Que cuesta mantener el temple y ver Mirando dentro encuentras el porqué La respuesta a la luz de tu propio ser Y nunca ha sido nada fácil valorarme Cuesta mantener el temple y ver Miré dentro de mí y encontré el porqué La respuesta a la luz de mi propio ser No voy a terminar diciendo siempre tuyo La propiedad es efímera y a mí me da que estéril La mente que la aprecie me parece más bien débil Posees, te poseen y te quedas sin orgullo Hijos herederos del mismo liberalismo Valorad que se desprende del placer en la materia Valorad y a la rabia y la miseria necesarias Para sostener con vida a esta estafa milenaria Mal te mirarán, serás como un imán Para críticas legítimas por su peso caerán Hay reales palabras en bocas desconocidas Y seres queridos que sostienen tu ego con mentiras Vidas que se van sin despedida Y rimas que no te has dado cuenta Pero te han cambiado la vida Hay días que limitas tu actividad por paridas Y días en que ansias creatividad paliativa Salivas, imaginas, expectativas cumplidas Disciplina, adrenalina, unidas no serán vencidas Divina doctrina, el placer por el esfuerzo Dictamina, vitamina, el rap iban cayendo Verdades como templos en este mar inmenso Comienzo desde dentro para mantenerme inverso Y solo, solo quiero un verso y otro verso Solo, suelo vagar por el universo Solo, 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 solo Mira, una vez más 2011, lágrimas de sangre You know, defendiendo los valores que perdimos no sé dónde Sé que nunca ha sido nada fácil valorarme Que cuesta mantener el temple y ver Mirando dentro encuentras el porqué La respuesta a la luz de tu propio ser Y nunca ha sido nada fácil valorarme Cuesta mantener el temple y ver Mirar dentro de mí y encontré el porqué La respuesta a la luz de mi propio ser